Amarito Cerro, vamos a continuar ¿Qué tenemos para la rata esta noche? Cumplea, cumplea Cumplea, cumplea Cumplea, cumplea Cumplea, cumplea Cumplea, cumplea Cumplea, cumplea 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 ¿Qué puedo perder? ¿Cuándo tengan ganas de darme un beso? ¿Qué voy a perder? Nos vamos nosotros tenés la vida ¡Gracias! 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 Esta noche, te dirás más arriba, arriba, arriba Saluditos muy grandes para Primo Para las escuchadas, que venimos a nuestro aguante Vamos a continuar con un clásico grupo Contenado, recuerdos de amor, ¿no? ¿Para qué quiere un corazón? ¿Para qué quiere un corazón? Si te vas a descubrir, traicionera Ventilosa Tenemos saludos también a Luri Que está festejando sus 20 años A ver dónde está la hinchada de Luri ¿Dónde está la hinchada? A ver, vamos a cantarles A ver, le cantamos el feliz con Frens A ver la hinchada de Luri Y que nos cumpla Frens ¡Eso! 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 ¡Continuamos!